Muy bien, pues hoy vengo con una plática muy padre para todos ustedes. Son de estas historias que inspiran y que motivan. Y de gran ejemplo tomé a Luis Ángel Malagón. Sí. Porque muchos ya sabemos que tiene una historia de infancia muy dura. Él no nació en Cuna de Oro, como decíamos hace ratito en redacción. Como Basurto. Como Basurto. No, Juancho. Él no tuvo esa oportunidad. O Ponchito también. No, yo no, yo no. No, yo no. Se va a ir a Estados Unidos desde temprano. No, pues Malagón. Imagínense que los papás de Malagón eran barrenderos. Y la mamá en una entrevista platicó que literal Malagón comía de la basura. O sea, porque no tenían nada. O sea, nada para comer, nada para salir adelante. Él empezó a entrenar donde podía porque le gustaba mucho el fútbol. Y saliendo de sus entrenamientos se iba a la de Abastos, a los mercados. Era cargador a la central de Abastos. Él es de Michoacán. Entonces, pues se la vio muy, muy fuerte. Y dice que, de verdad, de ver a sus papás tan cansados que no dormían, que se la pasaban en la basura y todo. Él dijo, hasta aquí. O sea, yo no voy a permitir que siga pasando esto. Y ahorita está súper agradecido y siempre lo menciona, de que por fin ya puede tener a sus papás sin trabajar, que les puede dar todo. Porque estuve ahí medio investigando y gana como 11.4 millones al año. Sí. O sea, está ganando como 952 mil mensuales. Entonces, ya le está yendo muy bien. Y siento que estos casos de que dices, guau, está ganando muchísimo. Qué bueno, lo merecen. Digo, todos, ¿no? Los que están en el punto. O sea, además, por ejemplo, el futbolista es muy dado a compartir con su familia, ¿no? Sí. El deportista en general, ¿no? Hay algunos, yo te soy uno en esto, hay algunos familiares que abusan, incluido a los familiares directos, ¿eh? Sí. El hermano, el padre. Pero, ¿por qué hablas así de los dos santos? De los dos santos no van a estar hablando. Pero, ¿qué padres historias la vas a escribir? Hay una historia que me gusta mucho del cunagüero. El cunagüero dicen que cuando recibió su primer gran sueldo en el fútbol, le compró una casa a todos sus familiares. La compró de cuenta de un condominio. Y esta es la de mis papás, la de mi tía, la de mi tía. Pero eran de escasos recursos también. No, yo quiero mucho a mis primos, pero no les compraría una casa, ¿no? O no al lado. Pero no, qué bien. Y se ve que es un buen chavo. Y de hecho, ahora, terminando el partido, él dijo así, le preguntaban, ¿qué vas a hacer para celebrar este gran triunfo? Y él decía que se iba a ir a comer, ya quería llegar a sus tierras para comerse sus taquitos de frijol, su carne asada. Es de Zamora, Michoacán, ¿no? Sí, es de Zamora.